Un empate a cero goles fue el marcador final del partido clásico del Grupo D, correspondiente al torneo nacional de la Primera C, que enfrentó a los equipos de Tigres del Quindío y Mario Jiménez Club. Dios sabe cómo hacen las cosas, porque trabajamos bien, se juega un partido como lo pensamos, como lo planteamos, tuvimos varias opciones de gol, pero lastimosamente nos falta la última puntadita, como le digo yo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, corrigiendo, porque creo que este grupo ha demostrado tener buen fútbol, ha demostrado que está para grandes cosas y vamos a trabajar duro para ganar la clasificación. Nos quedan dos finales. La verdad es que contentos, contentos, alegres por el trabajo que vienen realizando los muchachos. Muchachos cada día van dando un poquito más, el grupo cada vez está más coleccionado y nada, contento y feliz por eso. Hoy en el último tercio del partido, por ahí después del minuto 75, nos quedamos. La figura del partido sin duda alguna fue el portero del equipo de visita, que en varias ocasiones ahogó el grito de gol de Tigres del Quindío. Sí, fuerte, nos rompieron las líneas, supieron jugarnos, pero bueno, tuvimos ahí a Dios en el último minuto en el palo y sacamos el cero. Sí, un rival difícil, un rival complicado, uno de los rivales directos. Sí, desafortunadamente tuvimos las opciones, la última que pega en el palo normalmente entra, pero pues eso nos faltó un poquitico de suerte. Pero bueno, seguir trabajando, quedan dos partidos y hay que ganar, sí o sí hay que ganar para tener las aspiraciones de clasificar, que es lo que queremos. Las últimas dos fechas eran de infarto en este grupo que hasta el momento ha sido uno de los más parejos en el torneo nacional de la Primera C, en donde Tigres del Quindío espera alcanzar los puntos necesarios cuando enfrente a Atlético Arabia y Manizales Fútbol Club.